La gamba, para bailar la gamba, sin necesidad Una poca de gracia, una poca de gracia La maripatía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Potisero, potisero, potisero Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán La gamba, para bailar la gamba, para bailar la gamba Sin necesidad, una poca de gracia, una poca de gracia La maripatía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba La maripatía, y arriba, 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!